Bueno, nos reciben las chicas de www.vendosuauto.com que confían justamente en nuestra propuesta para dar a conocer y que ha crecido mucho, ¿no? Eso de que ustedes se presenten y charlen con el público para que sepan que son de acá de la ciudad y que por otro lado, bueno, ya tienen una trayectoria en esto, están trabajando en la gestoría, que bueno, ahí inició todo, ¿no? En este espacio. Sí, justamente estamos desde acá, se largó todo y bueno, estamos trabajando a full, vendiendo autos, por suerte, ya se dieron nuestras primeras ventas, estamos muy contentas, la gente les encanta el servicio, les gusta la forma de trabajar y a los compradores les encanta que los vehículos se vayan libres de deudas, con transferencia en el acto. Perfecto. Bueno, contanos un poquito sobre este trabajo, que en realidad ofrece en primer espacio la posibilidad de poder vender un vehículo, ¿de cualquier modelo? De cualquier modelo, inclusive ya en esta altura tenemos pedidos concretos, por ejemplo, nos están pidiendo lo que son Focus, Vento, Corolla, Clios, Goldtrem, son autos, digamos, que ya estamos directamente buscando por marcas, porque son los que nos... O sea, ya nos van conociendo y bueno, y van viendo que tenemos la posibilidad por ahí de buscar y contactar directamente con otro dueño, que eso por ahí es un servicio aparte. Para el público que los está viendo, ¿en qué consiste el servicio? ¿Cómo sería? ¿Tiene que comunicarse telefónicamente? En el caso de que más allá de comprar, quiera vender. En el caso de que quiera vender, se comunica con nosotras a través de mensaje de WhatsApp, nos llaman, se acercan. El servicio consiste en tomarles fotos al vehículo para luego ser publicadas en todos los portales de venta, tantos nacionales como en Facebook y en todos los locales. Una vez que ya lo tenemos publicado y nos empiezan a llegar todo lo que es tipo de consulta, nosotros respondemos según el requerimiento que nos pide el cliente que nos da su vehículo para vender. Entonces, una vez que ya empezamos a filtrar todos esos mensajes, cuando la persona se decide, lo quiere ver al vehículo, nos volvemos a comunicar con la persona que nos dio el vehículo a la venta y coordinamos para que la persona lo pueda ver, lo pueda probar, pueda llevar su mecánico, pueda sacarse totalmente las dudas del vehículo. Se decide el negocio, se arma, en el mismo día del negocio se entrega el auto, se entrega la plata y se va al registro y se transfiere. Perfecto. Así. Bueno, qué buena propuesta que tienen, ¿no? Porque es muy rápida por lo que estoy viendo. Sí, la verdad que sí. Por ahí, bueno, nos lleva un poquito más el tema de que conozcan todo lo que es el sistema de negocio y sí, una vez que se cierra, una vez que se decide si se hace todo en un solo acto, así que esa es la parte que por ahí más gusta, porque después ninguna de las dos partes tienen que estar ocupando su tiempo ni nada por el estilo, o sea que nosotros resolvemos todas esas situaciones. Así que, bueno, esa es una de las propuestas, digamos, que gustó mucho en esta zona y, bueno, está siendo muy aceptada, que estamos súper felices, la verdad, y agradecidas porque, porque, bueno, sí nos aceptan y ya nos consultan y, bueno, vamos teniendo resultados. Claro, se genera esta confianza entre el público porque las localizan, saben quiénes son y, bueno, convengamos que ustedes ya tienen años de trayectoria en gestoría. Sí, justamente, como habíamos comentado, yo hace muchos años que estoy trabajando de esto y no solo recalcar que es de la zona, ayer realizamos una venta y la persona era de Corrientes. Así que vino, le encantó el auto, le preparamos toda la documentación para que él vea que el auto estaba en regla, lo probó, lo miró y se lo llevó. Así. Todo en una mañana. Rápido. Sí, cuatro horas y listo. Más que nada, que, bueno, que se acerquen y que si quieren conocer el servicio, obviamente después nos da obligación de que ellos decidan o no dejarnos el auto para que se lo vendamos, pero que por ahí, si tienen alguna clase de estos vehículos que tenemos pedidos ya concretos para ciertas personas, hasta del sur de Santa Cruz tenemos un chico que nos está pidiendo un vehículo exclusivamente, así que, bueno, que se acerquen y, por favor, y lo vean y comprueben. Si después deciden no querer seguir vendiéndolo, directamente nos avisan a través de un mensaje, dar de baja el servicio no tiene costo. Bueno, decir, además, que todo esto es muy rápido y que, por supuesto, les da la posibilidad de tener un trato personalizado con el cliente. Claro, principalmente es eso, poder hablar, digamos, poder explicarle lo que es realmente la propuesta, porque por ahí todavía no saben muchas personas cómo es la propuesta, qué es lo que nosotros hacemos en realidad, el servicio que nosotros brindamos, y, bueno, es poder explicar eso y que la gente se anime y que sí sabemos que es algo nuevo, pero que la propuesta está bien planteada, digamos, y tenemos un buen servicio completo y las herramientas, como dice ella, como para que todo sea con tranquilidad y transparencia. Gracias, y que sigan los éxitos. A ustedes. Bueno, muchísimas gracias.